Gente, vamos con varias noticias de última hora del FC Barcelona y con lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que se avecina un duelo por suplir a Pedri en su lesión entre Ricky Puig e Ilaix Moriba. El triunfo del Barça en el Ramón Sánchez Pijuán dejó varios titulares para empezar el esquema de tres centrales que planteó de salida Ronald Koeman que funcionó y permitió al equipo azulgrana tener mucho más control en el centro del campo y sufrir menos. Pero también la ausencia de Griezmann, la soltura de Dembélé en ataque o la sorprendente apuesta de Ilaix Moriba cuando el partido estaba más caliente. El canterano de la Masí entró a unos 20 minutos del final cuando Pedri se lesionó para tratar de aguantar el valioso 0-1 en el momento en el que el Sevilla más apretaba. Dio empaque en el centro del campo, tuvo cierta llegada y desparpajo para recuperar en posiciones más adelantadas e incluso se permitió el lujo de asistir a Leo Messi con un fabuloso taconazo en el 0-2. Su entrada, que sorprendió al producirse por delante de la de Riqui Puig, convenció al barcelonismo que llave en él a un hombre importante en el futuro inmediato del equipo después de estrenarse en Copa ante el Cornellá y Ilaix Moriba tuvo su bautismo en Liga con 18 años como titular ante el Alavés en el Camp Nou. Aquel día, el conjunto azulgrana se impuso por 5-1 y el centrocampista dio un pase de gol a Trincao para que abriera el marcador. Es precisamente la única asistencia que le computa, pues la del Sevilla no cristalizó al pararle Bono el mano a mano a Messi antes de que hiciera Diana. Por tanto, chicos, esta fue una de las sorpresas de Ronald Koeman ayer en el Sanchez Pijuan, un Ilaix Moriba que agradeció efusivamente la confianza a Ronald Koeman. Y es que está ganando cada vez más protagonismo en el primer equipo y se siente muy agradecido a Koeman por ello. Después del pitido final del encuentro de ayer, se le acercó para hacerle una reverencia. Las cámaras de Movistar captaron el momento, el joven agachó la cabeza junto a las manos y sonrió a su entrenador. Este de buen humor, por su buen hacer, su humildad y por la victoria ante un rival de mucha calidad, le tendió la mano y le dio un abrazo. El jugador azulgrana salía al campo por tercera vez esta temporada junto a los mayores. Estuvo contra el Alavés en la liga y estuvo contra el Cornellán Copa, poco a poco vaciéndose un hueco en una plantilla en la que ya se le ha visto aunar protagonismo a muchos jóvenes. Por tanto chicos, vamos a ver si sigue dando minutos Koeman a esta perla de la cantera. Vamos a hablar ahora de otra perla de la cantera que ayer precisamente tuvo algún problema que otro con Ronald Koeman. Y es que Araujo acabó el partido contra el Sevilla tocado físicamente y también en lo moral. Se hizo daño en el tobillo izquierdo donde venía de padecer un esguince y quiso entrar después de ser atendido. Su entrenador no se lo permitió, así que se marchó no sin propinarle un zapatazo al banquillo. La clave estuvo en como Koeman le convenció. Se le acercó mientras parecía que estaba preparándose para entrar y en un tono seco le indicó que no valía la pena jugársela. Las siguientes citas del equipo son importantes y una baja más no vendría nada bien. El zaguero no sin oponerse un poco acabó cediendo. De ahí su enfado cuando enfilaba su asiento. No por ello fue esta situación una pelea grave entre el técnico y el futbolista. De todas maneras hubo cierta tensión y el futbolista se fue de muy mal humor del campo. Por tanto, este fue el rifirrace que tuvieron Koeman y Araujo después de la lesión del uruguayo. Vamos a hablar ahora chicos de un par de noticias de Leo Messi. La primera fue un lance del juego que llamó mucho la atención ayer en el Sánchez Pijuan. Y es que Joan Jordán ejemplificó lo que siente todo defensa que ha cubierto alguna vez a Leo Messi. El futbolista del Sevilla en cierto momento del encuentro persiguió al argentino para intentar evitar que arrancara. Pero no lo logró así que probó con un último recurso. Agarrarle su expresión conforme preparaba los brazos para alargarlos y coger de la camiseta a su contrincante. Se hizo viral en las redes sociales. Fue la forma perfecta de mostrar la desesperación que confiere ir tras un atacante de la talla de la pulga. Y no poder hacer absolutamente nada. No por ello acabaron en malos términos. Una vez terminado el encuentro se acercaron para charlar. El local incluso le pasó el brazo por encima mientras debatían. Probablemente del partido recién acabado y del siguiente en el que se verán las caras en Copa del Rey. De hecho Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona, se refirió a esto en su comparecencia posterior. Dijo que si los de Rona Koeman logran darle la vuelta a la eliminatoria, su temporada cambiará y mucho. Ciertamente la conquista del Ramón Sánchez Pijuán demostró que es posible. Y es que aquí podemos ver la impotencia reflejada en el rostro del marcador del Sevilla a Leo Messi. Y cómo se fueron los dos abrazados al salir del campo al finalizar el encuentro. Vamos a hablar ahora chicos del bombazo de última hora sobre Leo Messi. Y es que el proyecto de David Beckham en la MLS americana se puede catalogar como uno de los más ambiciosos que se conocen en el mundo del fútbol. Después de un primer año bastante satisfactorio en el que consiguieron reclutar a figuras de la talla de Gonzalo el Pipa Higuaín y Blaise Matuidi. Las miras del propietario del Inter de Milán van mucho más allá. Así lo ha declarado en la presentación de la nueva camiseta de la franquicia de Miami. Comentó lo siguiente. Aquí en Miami nos gustaría tener a los mejores jugadores del mundo. Ya en esta primera campaña hemos tenido a Higuaín y Matuidi que traen glamour. Pero queremos a otras grandes estrellas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Sí, ellos han sido los mejores durante 15 años y el objetivo es traerlos a la MLS. Y al Inter de Miami comentó ha sido ambicioso Beckham. Bien es cierto que David Beckham deberá esperar a los últimos coletazos de sus carreras para llegar a convencerlos de que se aventuren a la experiencia americana. Son dos jugadores exigentes que aunque ya superaron la trentena quieren seguir compitiendo en Europa al más alto nivel hasta que el físico les dé. No obstante en el momento en el que flojen parece que el Inter de Miami estará ahí esperándoles con los brazos y las puertas abiertas. Miami tiene un gran poder de atracción para cualquier jugador y queremos que sirva para fichar a los mejores y se decanten por nosotros. Es un proyecto atractivo en el que tendrán cabida siempre que mantengan esa ambición por ganar que han demostrado durante todas estas temporadas. Concluyó diciendo David Beckham. Sin duda alguna la idea de juntarlos en unos años puede ser el repunte definitivo para el éxito del club que preside el ex internacional inglés y de la MLS en general. Por tanto aquí dejamos la declaración de intenciones de David Beckham, lo tiene muy claro, quiere a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!